Yo siempre se lo he dicho a todo el mundo que no existe otra generación como la de nosotros. O sea, ya para adelante uno puede ver si va a existir otro Carlos Acosta, un ejemplo. O que va a existir un Fernando o un Bimbo. ¿Por qué? Porque ellos no sufrieron o no la vieron tantile. Porque ahora todo es más fácil. Ahora las televisoras se fijan mucho en los tiktokers y piensan que eso es lo que va a generar números. Le genera números a ellos. Pues no es lo mismo salir de un bailecito que te hizo famoso a estar en televisión y presentarme. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces ese es un problema serio. Entonces ese es el rollo. Y a la edad que yo tengo. A mí me preguntan mi hermano, ¿y cuánto pensás? Y diré, hasta que Dios me tenga ahí. Porque todo el mundo, obvio, pasan los años, te pasan las canas, todo pasa. Tu Bienestar Financiero Podcast con Ali Caffey es presentado por el programa Tu Conciencia Financiera de Ficosa. Bueno, y esto solo es el comienzo de... ¡Bienvenido! ¡Perdón! A tu podcast de Tu Bienestar Financiero. Ay, Dios mío. Tengo miedo. Nada. ¿Quién dijo miedo? Pero estoy súper emocionada porque yo creo que es primera vez que tenemos esa dicha de poder comenzar. Yo a Ali la veo en redes. La veo en redes. Trato de seguir ese consejo, pero mis finanzas no se ajustan a Ali. No, hoy vamos a hacer que se ajusten, va, pero me dice mi queridísimo amigo Bimbo, como todos ustedes ya lo escucharon, una breve introducción del... Ay, no, tengo miedo o que voy... Tengo nervios. Siempre vienen aquí con nervios, pero ¿saben qué? O sea, quienes son los que vamos a terminar aprendiendo de la vivencia y de todas estas historias, somos cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a un podcast más de Tu Bienestar Financiero. Me siento muy feliz y les voy a contar un poquitito, como todos ustedes ya conocen a nuestro querido amigo Bimbo, que tiene 22 años en la industria de la comunicación y el entretenimiento en Honduras, pues es un icon, un ícono. Ay, me emociona mucho, realmente. Yo a veces no lo voy a hacer. Yo siempre he sido bien enfocado en que esto es un trabajo. O sea, obvio que bonito que la gente te saluda en la calle, te grite. O sea, es bien emocionante. Pero yo siempre he sido bien enfocado en que esto es un trabajo. Y mientras uno disfruta su trabajo o esté enfocado, yo sé que lo que usted hace le encanta. Y por eso uno siente esa vibra. Entonces es lo mismo que pasa con Bimbo en la diyoqueada, en la radio. Bueno, contanos un poquitito quién es Bimbo. O sea, vos ya me dijiste, llevo 22 años en la comunicación, en el entretenimiento. Y algo que me encanta y que se nota en vos es que amás lo que haces. Ah, no, a mí me llega. Entonces contanos un poquitito cómo nace Bimbo, cómo llega, cómo, 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 cómo estás aquí, cómo. O sea, porque de verdad ya tenés tu nombre, tenés tu mercado. No va a haber otro Bimbo. No creo, no creo. No, no, pues tal vez, tal vez otro, otro Bimbo como Marco o lo que sea. Pero a mí me salió, que por cierto, por eso es Bimbo con N, ¿verdad? Para evitar de que el osito. He trabajado con el osito. Es más, hemos estado así en fotos, así raras, entre Bimbo versus Bimbo. Pero esa es otra cosa. Lo que les quería comentar, cuando yo empecé, yo hice, bueno, hice mi colegio en el centro, en el Santa Teresita. Ese colegio era, el uniforme era blanco. Entonces en ese tiempo yo tuve una novia. Entonces ella decía que yo era su donita Bimbo, valga la marca. Ojalá, ojalá se fíen aquí, oyeron los del pan. Entonces era la donita blanca. Entonces me decía, no, es que usted es mi osito, Bimbo. Y una vez escucharon mis amigos y ya estuvo, ¿verdad? Entonces se quedó como Bimbo. O sea, allá en el colegio hice mi bachillerato, entré a la universidad y era Bimbo. Entonces ahí empecé a hacer mis primeros pininos en radio. Pero antes de esa historia, vamos a regresar un ratito atrás, porque yo empecé a utilizar, o sea, a animar, o de repente sentí que yo tenía ese don. Me gustaba escuchar radio. Pero espérate, tengo que dar una pausa aquí. Solo les quería contar que yo no sé si Bimbo se ha preguntado, ay, Ali, ¿por qué me llamo a mí? Eso es cierto. O sea, espérense, porque si no se me va a olvidar. Ya vamos a empezar. O sea, yo hace seis meses, o sea, nosotros ya teníamos todo lo del podcast, pero no sé si sabes, pero por eso quería esperar a contártelo ahorita. Entonces me invita Carlos Andrés Acosta de La Hora del Teo. Pues obviamente, claro, a mí siempre me encanta colaborar, o sea, educar. O sea, dice que Carlos tiene una gran audiencia. Y empezamos a hablar, obviamente, ya tuvimos a Carlos de invitado aquí. Y nos empieza a contar en el show, te empezó a meter clavo. Y empezó a decir, pero es que yo no soy tampoco como Bimbo. O sea, Bimbo tiene una pared de tenis, de todos los tenis de diferentes colores. Y yo le dije, no, 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 no. Ahora yo me voy a sentar a hablar con Bimbo, porque yo tengo que dialogar. Y él me tiene que invitar a ver esa pared, o que me mande fotos de esa pared de tenis. Puedo mandarte fotos. Fíjense que esa es una afición que tuve de niño. Pero fue un complejo que en aquel tiempo era mi mamá viajaba mucho. Mi mamá, siempre que venían mis tías, era que yo le pedía, mamá, yo quiero estos tenis, mamá, yo quiero estos tenis. Y regularmente, pues las tías y las mamás son bien básicas y realmente piensan en la economía. En aquel tiempo, pues todo era complicado. Entonces siempre me mandaban los mismos tenis, que en ese tiempo eran unas Reebok clásicas, que ahora están de moda otra vez, que son súper red. Y yo decía, pucha, mamá, es que esas te sirven para la escuela y para salir. Así eran los viejos de uno. Entonces era aquel complejo que yo algún día, cuando trabaje, cuando tenga dinero, yo me voy a comprar las cosas que yo quiero. Y a mí me gustan los tenis. Obvio, crecí en una colonia donde el básquetbol predominaba, que era la Kennedy, y todavía sigue siendo un lugar donde se juega mucho básquetbol. Entonces la mayoría de mis amigos eran de Ceiba, de Tela, también de Tegucigalpa. Teníamos la canchita, solo me cruzaba la calle, yo estaba en la cancha de básquetbol. Nunca fui el mejor jugador, pero sí era muy bueno buscando tenis. O sea, siempre me gustó esa afición. Con las últimas laizas, como dices. Así. Y el día de hoy sigue siendo algo que te encanta gastar el dinero en. Ahora no tanto, porque ya soltero, Alito. Ah, total. Complementa al siguiente mes y que no sé qué, pero ya con familia, pues, la cosa cambia un poquito. Entonces ya pienso más en Camil. En Jessly también tienen la misma afición. Entonces siempre tratamos de andar emparejados con los tenis y eso. Pero sí, tengo mi colección de hace mucho tiempo que no la toco, que son los tenis que usó Jordan. No los que él usó precisamente, sino que los modelos que él utilizó. Me tenés que mandar fotos porque mi esposo todo eso le encanta. O sea, es como coleccionista. O sea, si tenés esa. Bueno, ahorita no es que quiero presumir, pero sí ando a la Chicago. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estas salieron en diciembre, que estas son súper retro. Sí, bellas. Sí, me costuve que utilizar mis influencias aquí en Honduras para poderlas obtener, porque sí. Obvio, son caras, pero llegaron como solo doce o trece pares acá. Entonces tuve que hacerme llamadas y rogar. No me vas a dar botado, ¿verdad? Por favor, que no sé qué. Pero es lo único. O sea, a mí me preguntan, ¿qué vicios tenés? Mi único vicio son los tenis. Y es ok. It's ok porque nosotros aquí en Alicafi, uno de nuestros mantras es gastar en las cosas que verdaderamente amáis. No, yo amo. O sea, no hay otra cosa que a mí me llame tanto la atención, que a veces Jessi me dice, Mauricio, deja de gastar en esto. Esto no es, déjame. O sea, ¿estás bien? ¿No falta nada en la casa? Y ya, no falta, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces ahorita sí me quiero dar este gustito. Así es. Es más, a mí me pregunta de cumpleaños, aniversarios y todo. Gordo, ¿qué quieres? Ay, no, ni me digas. ¿Qué es lo que quieres? Un tenis. Que no sé qué. ¿Qué, qué, qué? Pero es lo que me hace feliz, le digo yo. Bueno, y es que de verdad todo el mundo tiene algo que le hace feliz. Sí, porque a mí me dicen, ¿querés un perfume? No, ella compró uno y ya estuvo, ya pasó. Pues yo lo que quiero es un tenis, le digo yo. O sea, puede ser una afición de niño que usted dirá, mira, este. Pero mira, o sea, viene esa afición de niño, pero vos la has ido cultivando y es algo que te encanta. Ay, no, y mis hermanos me dicen, ah, está gastando, está tenis. No, pero es que, o sea, me gusta. Ok, pero, ah, gastas en tenis, pero también estamos como llevando otros pilares de educación financiera ahorrando. Ah, no, sí, ahora ya tengo, tengo el, el, en la mente siempre el ahorro. Ah, qué bueno, porque si tenías esa pared llena de tenis y no habían ahorros, ahí sí me hubo. Yo así decía, uno soltero con un arrochino de almuerzo y cena, y si queda para el desayuno y no hay rollo, pues, con tal de tener los tenis. No, pero ahora me ha tocado. Ahora la historia ha cambiado. No, súper ahorro. Te ibas atrás, como vos querías irte, te ibas a empezar a venir un poquito atrás. Cuando yo empecé, bueno, fue una adolescencia bien difícil, yo perdí a mi mamá cuando tenía 16 años, entonces no había empezado ni la universidad. No, pero perdiste tu papá primero. Mi papá lo perdí cuando tenía dos años. O sea, yo recuerdo de mi papá, tal vez solo en fotografía, pero mi mamá fue absolutamente todo en mi vida, entonces al haberla perdido para mí fue bien difícil. Y fue bien difícil para mis hermanos porque ninguno está preparado para la muerte de esa persona o del ser querido. Entonces, para nosotros fue bien difícil, pero sí tratamos de mantenernos unidos. Y gracias a Dios, pues, esa promesa se la seguimos cumpliendo a mamá. Pero sí fue bien complicado para mí porque estaba en la adolescencia. No sabía qué iba a hacer con mi vida. O sea, eran pasos bien difíciles. En ese tiempo no es que tomé el lado oscuro ni nada, sino que me llevaba con gente que no era correcta. O sea, gente que estaba haciendo las cosas mal y tal vez yo por llenar esos vacíos que tenía yo en mi corazón, pues, para mí eso era correcto. Entonces empezó la rebeldía. Obvio, mis hermanos que tuvieron que llevarme por el camino del bien, a veces, pues, se enojaban conmigo y obvio tenían que poner mano dura a lo que yo estaba haciendo. Llegó un momento que mis hermanos, mis hermanos eran como, ¿por qué son así conmigo? Pero tal vez yo no estaba viendo lo malo que estaba actuando. Entonces, sí, fue un momento bien complicado. En ese tiempo, pues, me tocó entrar a la universidad. Tenía una de mis tías que también ya falleció, que también estuvo súper pendiente de mí y mis dos hermanos. Entonces ya terminé el colegio, empecé la universidad, pero igual seguía la rebeldía. ¿Y quién te pagaba la universidad? La pagaba mi tía y mi hermano. Entonces después... ¿Lecciones financieras aprendidas? Ah, no, desde hace mucho. Entonces lo que sucedía es que la rebeldía continuaba. Entonces, mis hermanos llegaron a un punto y ahora se los agradezco miles, porque en ese momento para mí eran mis hermanos no me quieren. Obvio, dejaron de ayudarme, de apoyarme. Entonces me dijeron, ¿esto es lo que vos querés de tu vida? Pues hacerlo solo. Entonces... Y obviamente la ayudan, no solo moral, sino económica. Sí, todo, todo. Yo abría la ducha en la casa, porque solo vivía con mi hermano y me diría, mi hermano mayor, pues ya estaba casado. Entonces él es el que estaba conmigo. Entonces, obvio, por darme lecciones era como... Ey, 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 ¿por qué estás utilizando la ducha? Eso con abuelada, ¿verdad? Que no sé qué. Entonces son cosas que no es que me marcaron la vida, pero sí realmente me ayudaron a ser un mejor ser humano, una mejor persona. Entonces, así de difícil fue la situación. Entonces, en ese tiempo, yo siempre era amante de la música, siempre tuve problemas con mi mamá, porque antes el internet era por teléfono. Y con mis hermanos. Entonces salía una canción. Yo en ese tiempo, pues, había vivido el rock, la salsa por mi hermano mayor. O sea, somos hermanos que nos llevamos nueve años de diferencia cada uno. Entonces, es bien grande la diferencia. Entonces, musicalmente, yo viví la salsa de los ochentas con mi hermano mayor. Los noventas, los dos miles, los viví con mi hermano de inmediato. Entonces, yo escuchaba hardcore rock. O sea, yo me creí con Metallica. Full. ¿Hazmen, Metallica, todo? Entonces, a ellos me preguntan a veces, ¿Por qué te gusta el rock? O sea, yo voy a conciertos de rock normal. Aunque todo el mundo me tacha de reggaetonero. O sea, no hay gordo reggaetonero. ¿Qué hagas aquí? ¿Qué hagas aquí? Pero a mí siempre me gustó. Obvio, me encanta el reggaeton, porque eso fue lo que me abrió las puertas a estar en esto. Pero vivo de él, pues. Y lo disfruto. Y me va a gustar siempre, pero yo no voy a dejar mis raíces. O cómo aprendí yo a escuchar música. O el género que he escuchado. ¿Y entonces entras a la universidad? Entro a la universidad. Entonces, me toca trabajar. Entonces, tenía muchos amigos en la Kennedy que tenían emprendimientos. Entonces, tenían venta de ropa usada. Ellos tenían su tienda. Entonces, a veces había que promocionarlos y todo. Entonces, yo tenía mi equipo de sonido con otro amigo. Entonces, yo le dije, yo te puedo animar. Entonces, cuando tenían promociones, yo empecé animando bultos. Bultos de ropa. ¿Pero dónde hacían estas animaciones? En la Kennedy. En la cerca de mi casa. Ok, ok, ok. O sea, jalaba mi equipo de sonido, mis parlantes. Wow. Me había hecho de un micrófono con un amigo, que por cierto, salud para Mario Cárcamo. Y así empecé. Entonces, me iba a los fines de semana. Entonces, yo ya tenía mi feeling de animar. En el colegio pasaba lo mismo. Yo era el que organizaba el Color Day, el día del cine. El animador siempre está esa persona. Entonces, yo siempre buscaba cómo generar el plato, porque de cierta manera, pues yo lo montaba, pero yo les digo, yo este 1000%, el porciento del curso, aquí está. Yo te armo todo, la película, te traigo todo. Entonces, así fue. Empecé ahí. Y para no hacerles largos el cuento, pues después me tocó, después evolucioné de la ropa americana, o de los bultos animando, porque hay muchos que, por cierto, respeto a todos los que todavía hacen eso, porque realmente ahí es donde uno agarra madera, para eso. Claro. Porque ahí estás lidiando con todo. Y el hecho es que tienes que vender. No es que solo vas a llegar a animar y que no tenías que vender. Después pasé a los supermercados. Entonces trabajaba en los supermercados. No sé si cuando vas al supermercado siempre ves a alguien animando, que tiene una promoción, que esto y lo otro. Bueno, así me tocó a mí. Entonces, después pasé de eso y para no hacer largos, pues si me dejan hablar, olvídense. Entonces, después pasé y me hice Chirris Queen. El Chirris Queen es la persona que se encarga a veces de apoyar a la gente que tiene audio, que tiene una disco móvil. Entonces yo jalaba a parlantes, porque ese es el inicio de todo. Entonces ya tenía mi computadora y yo sabía que en algún momento iba a tocar, iba a poner mi música o iba a animar. Entonces empecé ahí y estaba con una banda que se llama Elvis Band. Bueno, todavía toca Elvis. Ok. Toca música de los 80 en vivo. Entonces nosotros le montábamos todo el stage a él y es en una plata extra. Entonces, una vez había una fiesta de un refresco de Navidad, una marca de refresco. Entonces le tocaba a Elvis tocaré. Entonces nos tocó montar ahí. Y ese día yo conocí a Eduardo Lozano, que ahora fue director de XY, fue el que me llevó a XY a mí, pero fue director de W107, que esa fue la primera radio en la que yo trabajé. Entonces yo ya sabía, ya tenía referencia porque escuchaba radio y yo lo que quería era hacer radio. Entonces me dice, no, fíjate que llegan de Eduardo. De verdad, le digo yo. Entonces me le acerqué a él y le dije, mire, mi nombre es Mauricio. Siento que tengo madera para esto. Ya me le presenté y todo. Entonces Eduardo, muy amable, realmente nunca me cerró la puerta y me dio su tarjeta. ¿Tenés? Eso fue en diciembre. Me dice, llámame en enero, febrero para ver si vos, vamos a probarte, vamos a hacer un casting. Ah, súper cool. Y así empezó todo. Así empezó la historia. Le hablé en enero, febrero. Le insistí un par de veces. Ya me contestó y me dijo, no, venite. Me acuerdo que W estaba en, está en el Bolívar Morazán todavía. Entonces en ese momento, pues mi economía no era tan buena. Entonces me tocaba caminar. Entonces Bimbo era tan inocente que esto me da risa contarlo. Pero había manera que de mi colonia, de la Kennedy, había, podías tomar un atajo y llegar más rápido al Bolívar Morazán a pie porque no tenía plata. Pero yo lo que hacía para no perderme es que hacía la ruta de los taxis. O sea, el de la Kennedy hacía la ruta más larga para llegar al puente del Bolívar. No sé si la gente se hace una idea. O sea, era una gran caminada de inocente porque bien me pude haber ido por otro lado y más cerca. Entonces daba la vuelta y después cruzaba todo el Bolívar Morazán y llegaba a W a aprender realmente. Entonces sí, yo fui de una generación muy buena de W porque en ese momento W era la Meratusa. No es que no sea la Meratusa, ahora es una de las radios que está en los primeros lugares. Pero en ese tiempo estaba Cristian Adonis, estaba David Alfredo, Liana Carrión en Paz Descanse, Gonzalo Junior, estaba Gustavo Toro. O sea, la mejor generación de W en ese momento. Y gracias a Dios ellos todos me abrieron la puerta porque en esto también existe la envidia, que es fácil entrar a un mundo de espectáculo porque siempre hay envidia porque tienen temor a veces de que uno vaya mejor. O sea, yo iba con la convicción de que yo miraba a Cristian Adonis en ese momento, Cristian animaba a los conciertos, Cristian aquí, Cristian allá, Cristian en la discoteca, Cristian en la radio, Cristian en el... Ay Dios mío, decía yo algún día y me volví pollo de Cristian. Nosotros decimos pollo porque yo era como el operador de él. Claro, con el aprendiste. Hay unos que se les dice porción porque no llega ni apoyo, pero yo era pollito en ese tiempo. Entonces, yo fui aprendiendo con personas que realmente nunca me cerraron la puerta y me enseñaron bien. Entonces, en ese momento estaba a punto de recibir mi programa ya estelar y en ese momento pues despiden a Eduardo. Obvio, yo entré por él entonces me tocó salir de W ya a punto de tener mi programa. Entonces, era una frustración. Imagínense yo queriendo luchar contra viento y marea, mi hermano mayor médico ginecólogo, mi hermano es una eminencia en la medicina y mi otro hermano ingeniero eléctrico. Entonces, yo estaba... ¿Y no estaban de acuerdo que vos te dedicaras a esto? al espectáculo, a ser comunicador social. Nunca, o sea, mi mamá quería otra cosa para vos. O sea, que fuera ingeniero civil, que fuera doctor también, un montón de cosas. Entonces, el hecho que se me cerrara esa puerta para mí fue frustración. pues yo dije, ya estuvo, ya, olvídate esto de la locución. Pero meses después llaman a Eduardo para este proyecto. Emisoras no tenía una radio de reggaetón o urbana o que sonara en ese momento underground. Entonces, llamaron a Eduardo que sí, ya había hecho eso en W, ya había hecho la prueba y funcionaba. pues Eduardo me vuelve a llamar. Obvio, ya no voy con el plan de ser locutor estelar porque aquí era un nuevo comienzo de nuevo. O sea, era regresar a ser operador, de que poco a poco, de que allá. Pero realmente fue un director muy estricto. Sí, era enojado. Después llegó Charly Rivera que también era parte de ese proyecto de Quille que fueron los que me abrieron la puerta. Yo siempre he sido bien agradecido con ellos porque ellos abrieron esa puerta y yo la aproveché al máximo y yo entré a mis horas unidas y yo entré llorando y yo dije no me voy a ir de aquí hasta que yo sea alguien que ya tenga mi nombre y gracias a Dios pues hasta el sol de hoy desde que empezó eso fue 2004 y este año cumplimos 19 años y todo ha sido evolución. Es como esa escalera. Sí ha sido un camino difícil pero ha valido la pena. Como les contaba empecé como operador después como locutor de alguien o asistente de locutor después fui locutor tuve mi programa estelar y he seguido trabajando después fui subdirector fui programador toda la vida y sigo siendo programador de la radio y ahora director. Entonces de esas cosas ya satisfacciones que yo digo se me abrieron las puertas porque tuve la visión no les voy a decir que fue full disciplina pero sí fui bien enfocado en lo que quería porque una demostrarle al mundo entero de que esto sí valía la pena y no era no era mucho porque yo siempre amé lo que hacía siempre me gustó la música siempre fui extrovertido siempre fui una persona no que quería ser el centro de atención pero sí fue una persona que que lo que quería mi mamá decía algo siempre me lo dijo como dos o tres veces siempre me quedé con eso mi mamá era bien carismática o sea mi mamá la quería todo el mundo todo el mundo esa señora era de verdad una persona una excelente persona si ella podía ayudar pues te ayudaba siempre estaba ahí sin esperar nada a cambio entonces ella siempre me decía te va a tocar sufrir o sea ya en esos momentos que nosotros ella era diabética entonces nosotros ya sabíamos que tarde o temprano pues iba a pasar entonces ella tenía esas pláticas un poco maduras conmigo ya teniendo 16 años para mí era bien difícil escuchar o saber que mi mamá se iba a morir claro entonces ella me decía vos vas a sufrir y tenés que ser fuerte porque vos tenés esa no es una debilidad no es una debilidad me decía pero el carisma es bien difícil si no lo puedes controlar hay mucha gente que no piensa igual que nosotros y se va a aprovechar de eso y es difícil pues ya a la larga pues yo entendí esas palabras cuando fui creciendo cuando todo fue pasando porque hay mucha gente que no quiere que a vos te vaya bien o sea se va a servir o te va a utilizar como grada para subir él entonces a veces es bien complicado y en este mundo del espectáculo hay mucha envidia hay mucha gente que yo les digo a veces que es un balde de canecho así como los tiene que todos quieren subir pero ya ven que uno no, espérate voy yo y pasa por encima de vos y eso ha sucedido y es generación tras generación nunca hemos sido personas que realmente nos apoyamos entre nosotros nos apoyamos en un montón de cosas pero el hondureño por naturaleza siento yo que es como envidioso que no puede ver una cara bonita o un rostro bonito en otra persona y para poder entrar hacia la abundancia yo creo que hay que eliminar toda la envidia pasan esas cosas pero pasa o sea yo vivía etapas pero me gustaba tanto o sea yo ya tuve un divorcio o sea para mí fue bien difícil una situación es volver a empezar o sea usted ya tenía el camino hecho pues todo iba bien pues o sea para mí era lo más bonito obvio cuando uno se casa es para siempre pues entonces volver y recibir ese golpe que para mí fue bien difícil pero a la larga existe el dolor la depresión yo nunca dejé que eso me dejara vencer nunca te lo juro que y por ejemplo tus finanzas se miraban afectadas cuando pasé obvio tuve que empezar de cero de nuevo o sea ese ahorro cuando yo me fui de esa casa yo salí de esa casa eso sí con 450 pares de tenis pero sin nada pues tuve que que alquilar un apartamento semi amueblado fue bien difícil la situación y es algo que no lo digo con orgullo porque sí fue bien difícil es más me afectó un montón pero me sirvió mucho para volver a levantarme o sea la depresión existía en mi vida que nadie lo notaba pues o sea para mí fue bien difícil llegar a donde mis hermanos y decirles me estoy separando ya no vivo en la casa donde estaba yo me tardé casi un mes o dos meses para decir para tener el valor de decirle a mis hermanos porque para nosotros era es una unión bien grande o sea estar juntos entonces para mí decirles y decir no fíjate qué pasó esto esta persona me falló y ya no sé qué hacer pues entonces mis hermanos se sintieron mal porque obvio abrieron las puertas de mi familia un montón de cosas empezaste todo de cero es más era tan fui tan salado que llegué al apartamento se me hubo helado y ese apartamento tenía tiempo de no ser alquilado entonces cuando llegué me dijeron pues tiene cama me dijeron y esto y lo otro entonces cuando llegó un viernes yo me fui un viernes de esa casa y llego y llego al cuarto porque era de una sola habitación y no había cama y yo pues pucha y ahora entonces ahora le hablo al dueño de la parte fíjate que mira que se llevaron la cama y estoy lejos me dice yo creo que la cama va a llegar el lunes imagínense la frustración o sea yo siempre recuerdo ese momento porque yo ahí yo dije no esto no es para mí Dios me está preparando algo mejor y me tocó mira ese fin de semana con mis tenis en las bolsas de mis tenis wow ir a trabajar tenía y yoqueada tenía que animar tenía que trabajar porque tenía que pagar esa cuenta que estaba agarrando en ese momento entonces ni modo démosle o sea que una cosa bien importante para vos en tu vida o sea y yo me siento bien identificada con vos porque yo perdí a mi papá pero yo perdí a mi papá cuando yo tenía 22 años y era mi todo o sea era como me entendés y todavía tengo esa dicha de poder tener a mi mamá y cuando yo digo yo la tuve difícil y cuando oigo tu historia después digo yo pero perdió a sus dos personas no me importaron su vida o sea que quedaste o sea sin nadie a los 16 años que difícil pero de verdad que eso es lo que nos forma como Robles y te permite también ser esos hijos de esas generaciones que somos hoy en día o sea porque bueno son pasos hacia el éxito que si uno lo sabe de verdad aprovechar y llevar hacia los canalizadores de manera negativa no verlo de manera negativa sino vos dices wow como Dios me preparó en esto como esto me forjó como esto me ayudó pero yo veo muy enrasgado también en ti como lo que es el valor del trabajo ah no todo pero mi mamá trabajó yo aprendí a trabajar desde los 12 años yo hacía mis vacaciones mi mamá me decía no mijito aquí hay que comprar los estrenos y yo ahorita no puedo pues mi hermano ya estaba saliendo de medicina o sea mi mamá cargaba con los tres prácticamente pues tratábamos de ayudarla y todo entonces a mí me tocaba y me tocó trabajar mucho tiempo en la empresa que ella trabajaba que era la Arachi y compañía yo conocí a don Emilio mucho tiempo mi tía era la mano derecha de don Emilio en ese tiempo y mi mamá trabajaba también con él entonces ellos me daban el chance de trabajar mis vacaciones entonces desde los 12 años de noviembre a febrero si era posible porque y obvio me empezó a gustar el dinero y ya podía comprarme mis cosas entonces yo prefería sacrificar ese tiempo trabajando y ganando y así ayudaba mi mamá pagaba la matriculada de mi escuela así entonces siempre me inculcó eso entonces era bueno si no trabajas y todavía tengo ese hábito pues a veces a veces Jessly me dice puchica hay que hacer tiempo para esto si yo entiendo pero si yo dejo de hacer esto se dejan de pagar cuentas entonces si trato de tener ese método de ahorro para poder tener esos chancecitos obvio Camil lleva está bien pequeña ¿qué edad tiene Camil? tu hija va a cumplir tres en octubre entonces está en esa etapa que quiere hablar quiere decir todo entonces como les digo después de esa tormenta difícil que tuve yo gracias a Dios mi trabajo nunca lo abandoné o sea yo entraba a esa cabina de radio entraba fresco con todas las ganas del mundo haciendo lo que me gustaba pero yo salía llegaba a mi casa y olvídense hasta que me moría o sea que no quería saber de nadie pero nunca quise exteriorizarlo claro y nadie se dio cuenta porque realmente a la larga si yo me hubiera dejado afectar tanto por eso el que iba a salir fregado era yo la figura pública era yo o sea eran un montón de cosas y si tuve que pasar cosas bien bien feas lecciones financieras vos me decís he pasado cosas duras si me ha tocado contanos tal vez unas tres lecciones financieras o cosas o errores financieros que vos crees que cometiste a lo largo de este tiempo errores financieros podría decirte me empezó a gustar salir o sea como estaba soltero en ese momento pues me iba a robar tan y no me importaba lo que o sea generaba entonces eso lo malgastaba no lo ahorraba así como entraba así todo salía sin un plan así o sea si yo quería salir al mall tal vez yo decía no voy a comprarme nada y salía ya no de bolsa por una locura mía porque así me desahogaba o así tomaba más o menos asimilaba lo que me estaba pasando error después me metí con una tarjeta de crédito que a la larga aunque no lo crean me persiguió y tenía toda la razón pues de perseguirme y entró la pandemia entonces en la pandemia dejé de pagar por lo mismo entonces yo no llegué al punto de vender mi carro y comprarme uno de menos valor para poder salir de la deuda y si no utilizo crédito eso me quedó marcado en toda la vida entonces yo lo que utilizo es débito siempre porque si fue algo que me afectó mucho porque si es algo que no te deja dormir o sea es una es una es algo que por lo menos por persona nosotros somos responsables entonces eso te va afectando obvio ya tenés personas que que viven de vos entonces yo no quiero que mi hija salga salga trasquilada aquí o la oye y saliera trasquilada en eso pero tomar esa decisión de vender tu carro o sea fue difícil sí porque en ese tiempo en pandemia si o sea yo hago radio hago televisión hago un montón de cosas pero mi entrada fuerte o mi o mi súper extra es la noche yo te digo yo quedo miércoles, jueves, viernes y sábado entonces en ese momento en pandemia cuando quitaron la pandemia y empezó a las 10 de la noche yo era feliz iba a tocar a las 5 a las 10 ya nos vemos pero ya se estaba ganando en ese momento yo me había quedado sin nada y no solo es eso Camila estaba recién nacida o sea te estoy hablando entre 2019 2020 ya nació octubre de 2020 entonces ya era más difícil también aprendí a a desligarme del amor que le tenía yo a mis tenis entonces le quité ese amor y obvio eso me ayudó empecé a vender mis pares no los más valiosos pero sí los que me habían costado plata y yo tenía la costumbre y siempre le he tenido de guardar las cajas porque eso le da un valor o sea un valor extra a tus tenis y como no le podía dar la vuelta pues tenía un montón entonces estaba en mí tal vez me los puse una vez dos veces entonces me dediqué y me emprendí realmente eso es emprender entonces puse mi negocito de tenis y ya tenía el público o el mercado porque ya sabían que yo estaba en eso entonces sabían que lo que se estaban llevando era un buen producto y ahí viví de la bueno como dos o tres meses creo que pagué renta de tenis igual sigo teniendo un montón pero ya no es igual pero eso son de esas cosas que la gente a veces no se acuerda porque la mayoría de la gente se cree una perspectiva rara de ojo de repente piensan que uno vive solvente en la vida y no y uno tiene deudas tiene problemas financieros tiene que ver cómo hace el doctor aunque no crean los bebés también ya te cambió la vida no totalmente yo soy un padre de familia feliz realmente por eso les digo de esos momentos oscuros después yo me di cuenta que Dios tenía algo mejor para mí que a mí me dicen no que ojalá que el karma o sea el karma que se encargue a mí no me interesa eso yo realmente estoy muy agradecido con todo lo que pasó ahora ya con la madurez te lo puedo decir o sea que bueno pues que bueno y dar gracias por todo lo que pasó porque si Dios me puso eso ya me me mostró la luz o sea después de conocer yo a Yesli después de que nació Camil fue como como ese reset de olvidar eso que siempre siempre en el corazoncito te quedan cositas no eso fue como un reset así como como a vos lo cambiaron y lo hicieron español cuando lo resetearon así y de ahí para mí fue un algo mejor algo más positivo igual esas son experiencias que le quedan a uno para no volver a cometer errores para darse cuenta no tomar decisiones inmaduras en la vida entonces gracias a Dios ¿cuál fue la peor decisión inmadura que tomaste? o sea hagamos una confesión financiera ¿cuál fue tu tu decisión más inmadura que pudiste haber tomado con respecto al dinero? con el dinero Dios mío llegué al punto no son malas decisiones realmente estaba soltero y si me compré cosas que eran demasiado caras que no estaban a mi alcance pero como tenía mi tarjeta de crédito que era la mágica entonces como yo no lo sentía hasta después que llegaba al estado de cuenta y me hacía loco y si compré cosas muy caras ¿y cómo hacías? o sea no la podías pagar de contado no entonces iba pagando mínimo o sea el peor error pues hasta a la larga pues me di cuenta ¿y cómo recibiste educación? o sea aprendiendo a puro golpe y a... no a golpes a golpes realmente obvio y mis hermanos que me decían o sea no estás para vivir una vida como la que quieres llevar o sea no tenés que demostrarle a nadie que tenés esto que sos aquí o sea son esos detalles tal vez eso a mí me llenaba en el Mauricio Inmaduro en el Mauricio que lo que quería era mostrarle que estaba bien claro ya te entendí y ahora ¿cómo ha cambiado tu vida desde que Camila entra a tu vida? o sea ¿qué decisiones financieras desde el momento que vos ya sos padre? o sea ¿cómo empiezan a cambiar tus decisiones? me dijiste ya ya le he bajado a los tenis obviamente a eso también a pensar en lujo para mí no hay otra cosa que me llene más de alegría es estar un domingo con mi familia eso es lo que más valoro en la vida pero es lo que sucede igual o sea yo le doy gracias a Dios porque no me ha faltado el trabajo como te digo a mí nunca me afectaron esas cosas porque yo sí fui bien enfocado porque me gusta lo que hago o sea no hay otra cosa que yo disfrute más que estar en una discoteca o estar en un lugar que hay entretenimiento no ser el centro de atención sino que la gente diga qué buen día el que está tocando o que yo termine de tocar en la madrugada y que me loco que pare o sea que la gente no se quiera ir o sea es algo que me llena de mucha satisfacción el hecho de que en la radio todavía después de tanto tiempo la gente te tenga cariño que con el programa de televisión estoy en dos programas en la hora de televisión que esos son los sketches que ustedes ven en mis redes en las de Nono eso se pasa por televisión y el otro programa que no es que no creía en él pero realmente me ha parecido una combinación bien rara que es la de Mirna versus Bimbo que es rock con música urbana y es un programa que yo decía pucha tal vez un año nos vaya a durar esto pero ya llevamos tres años y a la gente le sigue gustando o sea ya la gente en la calle te pregunta más ponele siempre está la hora del TC me dicen no no Carlos Fer pero ahora es Mirna versus Bimbo también entonces si estás creando nuevos proyectos ya soy un aseñorado aunque no lo crean ya me dijeron Don Bimbo entonces a veces voy al supermercado y me encuentro gente obvio de nuestra edad que siempre son contemporáneas y pucha como es con esa Mirna usted que no sé qué a veces voy en la calle y me gritan desde el carro ¡hey vivo! que no sé qué entonces son cosas que me emocionan a mí realmente no es que diga que la mayoría de Mara aquí no sé siento que ahora los tiktokers toda esa gente solo pegan una y ya creen que que viven en Los Ángeles o tienen la farándula de México yo a veces digo que aquí no hay farándula pero realmente mi satisfacción o saber que estoy haciendo las cosas bien es encontrarme a esa gente a esa pípola a padres de familia amigos a personas que te dicen te estoy viendo te estoy escuchando para mí no hay otra satisfacción muy grande eso me dice a mí que yo estoy haciendo las cosas bien es lo único no le estoy diciendo ¡ay! ¡ay! la cátedra que está dando este pero me ha servido mucho a mí y te estoy diciendo que ya llevo 22 años y estar en el espectáculo en Honduras por mucho tiempo no es fácil así es yo creo que ha hecho tener un gran logro y es como un restaurante que empieza y ha visto dura un año pero después baja o una discoteca tiene su momento que aquí tiene su momento que eso es bien es un patrón que se da siempre en nuestro país pero lo que han logrado alcanzar de verdad y le he metido a la música y todo ha sido no es como que aquí hay una escuela de locución todo ha sido empírico realmente o sea existen carreras que te llevan esas cosas correcto o sea y tocó me tocó tenía la ganas yo decía todo el mundo está haciendo reggaetón en el tiempo de SAI y todo el mundo estaba haciendo yo quiero cantar pero yo quería saber que se sentía que pidieran tu rola a la radio entonces por eso lo hice pero de la nada pues obvio me tocó trabajar con los mejores en ese momento trabajé con Nilo Espinal con Salomón entonces me hicieron cantar porque no era lo mío pero yo sabía que si como era la cosa pero me tiré a la cantada después tuve la oportunidad de hacer teatro con Mauricio Medina hicimos nuestra propia película con los de La Hora del T estaba Toti, Rogelio Chente esa era nuestra generación eran los productores salió Fernando Carlos Nono todo el mundo y fue una película muy entretenida muy divertida después volví a hacer teatro seguí en la radio seguía creciendo obvio estaba haciendo no es una un ejemplo de perseverancia no sé a mí como les digo es que amás lo que haces disfruten su trabajo es lo único que les puedo decir si ustedes aman la medicina si ustedes aman ser volveros aman servir no sé tantas cosas que pueden hacer tantas profesiones que hay si a usted le gusta enfóquese enfóquese que eso lo va a dejar y ser alguien importante en la vida yo nunca mis hermanos nunca se imaginaron ahora les cuento lo que a mí me llenó es lo que más me ha llenado en la vida yo estaba peleado con mis hermanos en la primera obra de teatro yo todavía no es como que me llevaba súper con ellos si había comunicación si respiras estás bien como vas pero básico entonces en ese momento era el estreno de la primera obra de teatro eso lo hice con Maru Quesada con Sammy Martínez lo hice con Nono se llamaba distraída yo invité a mis hermanos o sea mira estoy en una obra de teatro creo que me gustaría que ustedes la vayan a ver que no sé qué así creo que eso fue 2012 acababa de pasar creo que bailando por un sueño en segunda edición que también me tocó participar ese fue el momento que la gente conoció al bimbo ya o sea lo escuchaba en radio pero yo no tenía un programa entonces el reality a mí me dio la oportunidad de que la gente me conociera entonces en ese momento ya las cosas iban bien claro entonces para no hacerles corto la cosa llegaron mis dos hermanos me acuerdo que terminó la hora pues obvio al final había fotografía y mi hermano me estaba esperando entonces estaban mis dos hermanos y vino mi hermano mayor que para mí ha sido mi papá es más es el tío el padrino y el abuelo de Camil entonces me abrazó y me dijo tenías toda la razón y te pido perdón wow entonces ahí yo dije sí sí logré demostrarle a mi familia a mis hermanos que se podía vivir de esto y después bueno obvio yo pasé todo el reality y mis hermanos mi hermano de en medio me hablaba pero el otro no me hablaba para nada entonces me dice todos los domingos aunque no lo creas yo tengo grabados todas las presentaciones que tuviste en Bailando por un sueño y no dejé de apoyarte entonces eso me llenó más porque cuando me lo dijo él estaba ahí él estaba ahí siempre increíble solo que no me daba cuenta y bueno y ahora ya ah no olvídense ahora él es bien orgulloso con su hijo mayor eso es lo que dice él él tiene cinco pero él siempre dice tengo seis ay que bello entonces como le digo ha sido el tío el padrino el abuelo es más él es ginecólogo él fue el que trajo al mundo Andrea Camil que bello entonces son experiencias como te digo siempre ha sido siempre he estado enfocado siempre he luchado siempre he tenido la gana del mundo le doy gracias a Dios por todo lo único que le puedo decir es que el tiempo de Dios es perfecto o sea siempre hay momentos oscuros en la vida pero uno tiene que tener a Dios siempre doblar rodillas siempre porque llegó un momento que yo estaba solo y lo primero que Dios me mandó fue una obligación cuando estaba solo yo en esa oscuridad fue mi perro que por cierto lo tengo tatuado en vida que aquí está ese es Brunito ese es mi primer chitsu tengo dos ahora tengo la querida la responsabilidad si porque en la casa como yo estaba solo ahí entonces yo quería una responsabilidad y le agradezco a dos personas bien importantes que es David Mendoza y Daniel Mendoza los fotógrafos si claro que son súper amigos míos y David Sío me entregó a Bruno yo se lo quería comprar y me dice no usted lo necesita me dijo y me lo regaló y ese fue el momento en que yo tuve responsabilidad de regresar temprano a mi casa o sea yo empecé yo miren yo vine a Adelona a domingo entonces ya tenía esa responsabilidad porque tenía Brunito chiquito tenía que sacarlo tenía que darle a comer y ahí empezó la responsabilidad que increíble y obvio en mi tiempo de depresión este el que estaba lamiéndome las lágrimas y todo entonces para mí ese ese es mi otro hijo yo tengo tres que es Brunito Maui que es la cría de Bruno y Camila que bello entonces son cosas bien bonitas son fue algo que una experiencia de vida bien grande y espero seguir adelante realmente seguir ya dedicándome a tener mi negocio propio también me gusta el mundo de los restaurantes me gusta meterme en la cultura de los tenis todavía aquí no existe una cultura tan grande y quiero que se haga grande porque si es un negocio muy bueno y asentable démosle post démosle pues sí sí está bien oíme eso ¿tenés algún instagram o algo? yo estoy yo estoy en instagram como bimbo cruz pero con n así bimbo cruz hm ahí ya pueden chequear los sketchs o las cosas que hago en mi vida normal yo no soy mucho de subir cosas de la radio porque ya la gente ya me escucha ya te conoces sí pero sí ya nadie yo que abajo mis toquines están siempre publicados ahí está mi facebook que también está como bimbo cruz mi tiktok está como bimbo cruz hm así excelente facilito para que ustedes se conecten y vean lo que yo hago en redes sociales porque sí creo creo contenido no tan pro pro pero sí lo hago claro y como para ir finalizando y cerrando ya ahorita que sos padre de familia vos lo dijiste tenés otro tipo de madurez hablamos de todos tus errores y lecciones financieras que pues cómo visualizas tu futuro financiero o sea cómo puede ser este bimbo como un cómo puede ser pues un buen proveedor para tu familia y cómo yo sé que tu trabajo siempre va a estar ahí sí pero qué acciones pudieras tomar para decir como acciones financieras como poder decir algo algo que me que me ayudó mucho también fue el ahorro porque ahorita pues Camila empieza a ser kinder entonces sí decidí que que algo que sí le voy a dejar bien bien marcado a su educación porque sí quiero que salga el extranjero que tenga las oportunidades que nosotros no tuvimos con su mamá con Jessly entonces sí los dos estamos trabajando en eso sí teníamos un ahorro decidimos meter a Camila en una escuela donde la educación también la va a llevar al extranjero entonces sí es un reto para nosotros pero sí tenemos todas las ganas del mundo sabemos que el trabajo no nos va a faltar quiero invertir ya en en un montón de cosas porque no lo he hecho no me ha dado chance porque sí mi trabajo es un poco absorbente me metí en producción de conciertos también entonces ya ese crecimiento ha sido bien grande entonces en eso de producción de conciertos de estar metido en eso del espectáculo también te lleva tiempo no creas que es es fácil porque sí a veces la gente piensa que uno se va a dormir a las cinco de la tarde porque tal vez a uno le toca trabajar en la computadora en proyectos en propuestas y sí quiero trabajar en el mundo de los tenis sí voy a ser bien sincero que si me ven en ese negocio porque siento que es rentable y hay mucho amor y cultura lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que es un movimiento completo y a mí me encanta el mundo de los tenis así como me encanta el mundo de la música y como les digo si no existiera otra generación que yo sí me preocupo por eso y trato de formar tengo un staff bien bien completo en la radio y siempre yo siempre busqué que ellos tuvieran la oportunidad que yo tuve yo no soy un cierre a puertas entonces si vas a trabajar conmigo si vamos a trabajar vamos a enfocarnos porque si me interesa que exista otra generación en esto no hay que ser egoístas yo así lo veo pero para eso hay que trabajarnos solo es de carita y de que ay es que mira que me recomendó fulano sotano no vamos a entrar vamos a trabajar para seguir formando gente nueva porque si realmente nosotros somos una generación que no es que esté estática sino que realmente no hay otra después de nosotros y no lo digo con ego sino que realmente yo le pregunto a la gente decime quién más uno que me des entonces ya después no loco tenés razón fíjate que no creo pero obvio aquí existe el talento aquí hay mucha gente talentosa de verdad se los digo y me siento bien orgulloso de ser hondureño pero lo que pasa es que a veces no sé si están mal dirigidos o empezaron mal o la guía o la persona que tienen ahí no los apoya o no les da ese último empujón para salir pues de verdad yo veo que has tenido una gran bendición en tu vida yo soy feliz de verdad agradecido que veo que te veo feliz feliz con lo que haces conoces las cosas que te apasiona has perseguido esas cosas que te ha apasionado y creo que no todo el mundo tiene esa dicha de poder yo soy agradecido y bendecido realmente porque si Dios me puso a una mujer muy buena que lucha conmigo que tiene todas las ganas del mundo que tiene la visión que eso es lo que a veces falta en eso y yo encontré a la mujer perfecta que me tiene paciencia que me conoció en el mundo en el que me desenvolvía porque ella también lo hacía solo que ella hace periodismo más serio ahora claro pero ella ha estado ahí siempre y soy bien agradecido con Dios y con ella y también por darme por darme la persona más importante de la vida no es que ella no sea importante pero si son las dos personas por las que yo lucho estoy enfocado tengo las ganas del mundo las amo con mi alma y de verdad me dieron esa esa tranquilidad y esas ganas de seguir adelante porque ellas se convierten en ese motor no es que yo antes no tenía esa energía pero ahora los días que no quiero levantarme que yo digo pucha me acabo es tu motor me acabo de acostar y ahora tengo que regresar y ya toco esos piecitos porque duermen con nosotros porque la cuna no sirvió para nada ya le toco los piecitos ya se mueve y ahí dice papá bueno aquí está démosle papi aquí está quiero conocer a Camil quiero conocer un paso que quería dale vamos qué bendición y obvio está está Jessly que siempre está ahí apoyándome ella no deja de apoyarme siempre está ahí y me dice yo siempre le pregunto hago esto fíjate que me llamaron para esto crees que se pueda mira que es en este tiempo démosle si esto es de crecer de estar bien y así gracias a Dios pues el camino no ha sido fácil porque no es fácil pero si ha valido la pena y estoy muy agradecido con Dios y con todo lo que ha sucedido de verdad se lo digo si algo le sirve de ejemplo de vida de todo lo que a mí me tocó pasar de verdad se los digo hay momentos difíciles yo siempre le digo a la people Dios aprieta pero no ahorca y nunca hay que dejar de doblar rodillas eso es lo más importante uno siempre tiene que tener a Dios ahí porque si no lo tenés en nada vas a estar de verdad se los digo bueno hemos tenido una fascinante historia aquí escuchando no más bien gracias a Ale por la invitación que bello poder haberte escuchado o sea que lo que yo más me llevo es que que bello que pudiste hacer seguís haciendo todo lo que te apasiona has tenido éxito a lo largo de todos estos años que no es fácil que mira como has visto la luz al final después de tanto de tantas experiencias tan duras y de verdad pues que se vengan cosechando los éxitos y yo sé que muchas cosas buenas están por venir y gracias por aceptar nuevamente también esta invitación no de verdad gracias a vos también porque a veces estos momentos son bien bonitos yo siempre yo trato de contarles siempre mi experiencia a mis amigos a las personas que tengo cerca yo les digo porque tal vez están en momentos difíciles tal vez no en el mismo en la misma situación en la que yo estuve pero si realmente si te sirve de algo lo que a mí me pasó y sigo luchando y sigo aprendiendo no es como que aquí ya estuvo no ya con toda la experiencia no esto viene empezando es un camino medio difícil complicado pero si usted se enfoca si usted tiene a Dios siempre enfrente no le va a faltar nada amén y seguro que vas a ser inspiración y luz para muchísimas personas que van a estar escuchando nuestro podcast de hey no te rindas hey estamos pasando momentos difíciles pero Dios siempre no te deja desamparado así que gracias gracias nuevamente esperamos poder que esta historia llegue a muchísimas otras personas y bueno a todas las people cuídense gracias thank you bye tu bienestar financiero podcast con Ali Kaffi es presentado por el programa tu conciencia financiera de FICOSA no te deja desamparar que ya no te deja desamparar